Bueno, fue una operación en la que participamos la Policía Estatal en su momento y la Fiscalía. En efecto, buscábamos cumplir un mandamiento de aprehensión contra personas de la región contra la cual teníamos ese mandamiento. Y hubo sí, hubo una interferencia y también en aquella ocasión se detuvieron a otras personas que se pusieron a disposición de la Federación. Nosotros, posteriormente, ejercitamos acción penal contra esas personas liberadas en el Ministerio Público de la Federación y contra esta persona exalcalada. Me guardo el dato, pero es un bastante objetivo. Madranas de combustión.